En el marco de su visita a Chile, donde ofrecerá un concierto este 3 de febrero, la cantante mexicana estadounidense Marisela se mostró dispuesta a realizar una gira con Marco Antonio Solís, aunque enfatizó que es una invitación que el propio Buki debe aprobar. Me encantaría, pero no se ha dado esa oportunidad de hacerlo. Tal vez, no sé, alguien pueda quebrar ese hielo que hay por ahí. Tú sabes, no sé cómo explicarte, porque yo lo amo como persona, lo amo como compositor, como productor, y creo que haríamos una buena, ¿cómo se dice? Mancuerna, un duro, lo hicimos, papá. Respecto a realizar una posible producción en conjunto, la intérprete de Enamorada y Herida afirmó que aún es complejo pensar en un disco. Mira, yo estoy libre para hacer todo, pero ahí pregúntale a él, no sé qué le pasa, no lo deja, no sé qué pasa, pero a ver, que se anime. En relación al concierto que ofrecerá en el Gran Arena Monticello, donde además grabará un DVD en vivo, la artista comentó que tiene mucha ilusión por dicha producción y que decidió hacerlo en Chile principalmente por sus fans. Chile le ganó a otro país que me pidió lo mismo, pero hacer lo que voy a hacer y sé que va a estar bueno. Tú sabes, tengo un respaldo. Yo sé que el público es divino y ellos son mi inspiración, por eso mismo lo voy a hacer aquí en Chile, porque me ayudan a ponerme, tú sabes, feliz o triste o lo que tú quieras. Porque le canto al amor, así que tengo muchos fans que están enamoradas y tal vez heridas, como dicen, pero yo sé que va a estar rico y yo sé que va a estar rico porque tengo un público divino y tengo todo para apoyarme. Con información e imágenes de Alonso Sepúlveda, corresponsal en Chile, Notimex.